Hola, bienvenido a un episodio más del Pinterest Lounge, la plataforma para tu crecimiento personal y desarrollo de hábitos y negocios. Esperamos que disfrutes de este episodio. Hola a todos. Bueno, bienvenidos a nuestra audiencia. Un saludo fuerte. Estoy aquí David Ferrell. Estoy aquí junto con Marcelo Segarra. Y el día de hoy les traemos, no a uno, sino que a tres invitados especiales, los cuales han formado una empresa que está con un poco más de un año de trayectoria. Ellos son Mateo Sánchez, Gonzalo Guamán y Sergio Jordán. Mateo, Gonzalo y Sergio nos van a hablar sobre su emprendimiento en la industria de las bebidas analcohólicas, específicamente en lo que es el embotellamiento de aguas. Ellos han formado una planta y junto con este grupo empresarial, esta sociedad de tres personas, están queriendo causar un buen impacto social, tanto como un buen impacto ambiental y crear un cambio en la mentalidad del consumidor con respecto al agua embotellada. Son tres jóvenes con mucha visión, mucha dedicación a lo que hacen. Y bueno, nos sentimos muy honrados de que estén aquí con nosotros. Marcelo, no sé si quieres compartir algo al respecto y de ahí ya podemos empezar con ellos. Claro que sí, David, muchas gracias. Bueno, comentaba a nuestra audiencia que los tres chicos son bien amigos nuestros. Hemos podido observar de cerca su crecimiento, los retos que han ido enfrentando, que establecer una agua embotellada en el mercado no es fácil, no es fácil. Entonces, cómo ellos han ido a apoyar en la sociedad que han formado. Y bueno, ellos ya nos van a comentar un poco de esto. Chicos, queríamos darle la bienvenida y agradecerles por su tiempo. Quisiera que por favor empiecen contándonos un poco de cómo surgió esta sociedad y qué es realmente el agua inmaculada. David, Marcelo, muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, estamos muy felices, muy orgullosos de poder estar en este increíble emprendimiento que han empezado ustedes y felicidades por esto también. Bueno, como lo comentaron antes, nosotros somos agua inmaculada. Somos los tres, Gonzalo, Sergio y mi persona, Mateo. Bueno, hemos empezado con el proyecto ya hace dos años, el 2018 justamente, con la idea, principalmente, de hacer un bien a la gente y hemos decidido apoyarnos por un bien necesario. ¿Qué mejor por un bien necesario? En el cual la demanda simplemente va a crecer. La verdad que no ha sido nada fácil. No es tan fácil como nos hemos imaginado. Y bueno, estamos en el mercado hace ya un año. Agua inmaculada se dedica a la purificación y la alcalinización del agua. Ofreciendo un producto con elevado pH y rico en antioxidantes. Excelente. ¿Nos podrían mencionar un poco cómo arrancó esto? ¿Cómo inició la idea? ¿Qué les motivó a iniciar? Hicieron una investigación. ¿Qué exactamente les motivó para iniciar esto? Bueno, entonces, vamos con cómo empezó la empresa, cómo empezó la idea. De entrada, queríamos darle un bien a la gente, un bien al planeta principalmente. Y inicialmente pensamos en reciclaje. En qué tal si no es una empresa de reciclaje. En cuanto a investigaciones de mercado y todo eso, nos dimos cuenta de que la inversión era muy alta y requeríamos un espacio muy grande. Entonces, decidimos apoyarnos en algo que sea necesario para las personas. En un bien necesario. Y fue entonces que nació la idea del agua. Nosotros tres ya empezamos a trabajar juntos en el 2018. Cuando dimos el primer paso a emprender, hacia la vida de los negocios principalmente, ingresamos a una red de mercadeo, los tres. Bueno, una red de mercadeo, podemos destacar que hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos hecho el cold calling, hablar en frío y pensar ese tipo de miedos. Y hemos tenido nuestro primer fracaso. Es así como que, bueno, hemos empezado a adquirir un mindset parecido a los tres. A pensar de una misma manera, a llevar los mismos hábitos. Y hemos decidido formar la empresa del agua sin tener ningún conocimiento de la industria y sin saber a qué nos metíamos prácticamente. Excelente. Mateo, has hablado sobre crear un bien común. No sé si nos podrían compartir un poco con respecto a este impacto social, a este impacto ambiental que tiene por detrás lo que es Agua Inmaculada. Bueno, claro que sí. Sí, en Agua Inmaculada nos consideramos una empresa de triple impacto actualmente. Nuestros colores tienen una razón de ser. Nuestro color principal es el rosa. Y no lo hemos elegido aleatoriamente o porque sea llamativo. Bueno, el rosa es el color del cáncer de mama. Aquí sí, históricamente hemos tenido casos de cáncer de mama en nuestras familias. Y bueno, actualmente en Bolivia de dos a tres mujeres mueren diariamente por cáncer de mama. Y la principal razón de esto es la falta de conciencia. Y ante la falta de concientización, hemos decidido apoyarnos en el color e iniciar campañas de concientización y donación hacia el cáncer de mama. Además, bueno, en cuanto al impacto ecológico, todos nuestros productos son reciclables y reutilizables. Somos conscientes además de que en la industria del agua, el hecho de purificar agua conlleva un desperdicio de agua también. Eso la gente no lo sabe. Absolutamente todo el agua que desechamos, la donamos a una comunidad en la cual sus usos son para saneamiento, para riegos. Entonces, es por eso que nos consideramos una empresa de triple impacto. Increíble. No, más bien felicitar a los chicos por eso. Hay muy pocas empresas que son consideradas de triple impacto. Entre estas están las de ustedes, especialmente lo que es nuestra ciudad de Cochambas. Chicos, si podrían comentarnos un poco acerca de los retos que han enfrentado como AVE Inmaculada durante la fase de iniciación. Cómo esto se han apoyado uno al otro para sobrepasar estos retos. Bueno, primero saludarlos. Marcelo, David, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar. Nosotros la verdad es que para empezar este negocio tuvimos muchísimos problemas, mucha prueba y error a lo largo del camino. Como te dijo Mateo hace un momento, empezamos con una inexperiencia total acerca del negocio. No sabíamos muy bien a dónde nos estábamos metiendo. Nunca tuvimos un emprendimiento antes de AVE Inmaculada. Entonces, bueno, en el proceso podríamos contarte un montón de anécdotas que tenemos acerca de muchas equivocaciones que tuvimos a lo largo del camino. No sé si me pueden ayudar con algo. ¿Tienen alguna anécdota que contar? Una anécdota que tuvimos más que todo fue dónde sacar la materia prima. Teníamos primeramente la solución de dónde iba a ser nuestra planta. Iba a ser muy cercana aquí en la ciudad, pero no sabíamos cómo íbamos a sacar la materia prima. En sí teníamos un pozo, pero nunca nos habíamos dado cuenta que este pozo ya no nos podía aportar de la mejor calidad que otros otros pozos. Por el cual decidimos hacer varios estudios sobre esto, con varios analistas de este rubro. Y nos dijeron que la mejor opción era irnos a otro lado. Otras ocasiones nos dijeron que en Piquipaya o en Capirua era donde prevenía la mejor agua de Bolivia, de Cochabamba. Y por el cual decidimos hacer varias investigaciones. Y básicamente tuvimos la oportunidad de una de estas personas que nos alquilara el lugar. Y así es donde empezamos. Era un lugar realmente que lo reestructuramos completamente. Y esa fue una de las anécdotas, bueno, unos imprevistos y anécdotas que tuvimos. Otra podía ser el tema de la inexperiencia en la hora de importar productos acá a Bolivia. O sea, tuvimos un montón de problemas importando justamente nuestra maquinaria y otros productos. Por el cual se nos hizo muy difícil a un principio saber qué estudios o qué otras cosas deberíamos implementar para no tener errores a la hora de importar. En sí venían algunos otros productos extra que no los teníamos adecuados. Excelente. Igual tuvimos un, para mí un examen muy complicado que dimos es el del CENASAC, el del registro sanitario. Bueno, en el momento en el que vino, vinieron a instalar la maquinaria desde México. Obviamente el técnico lo instaló todo a, como él instala las máquinas allá en México. Pero en el momento de dar el examen aquí en Bolivia, habían muchas cosas que tenían que ser diferentes. Entonces, cuando nosotros ya estábamos prácticamente ahí preparados para dar el examen, nos ayudó un ingeniero especializado en el tema y nos dijo que teníamos que cambiar muchísimas cosas en la mano. Eso para nosotros fue un golpe bastante duro. Tuvimos que atrasar algunas fechas de los exámenes, posponerlas y, bueno, tener que, de forma rápida, adaptar la planta para que nos vaya muy bien el examen. Excelente. Muchas gracias por compartir eso. Realmente, yo tengo el pensamiento y creo realmente que una persona se forma en base a sus anécdotas, a sus pequeños fracasos. Y como tú decías, Gonzalo, anteriormente, esto de la prueba y el error. Muchas personas tienen incluso ese temor de dar la prueba, de dar ese primer paso. Y, sin embargo, a través de esta inexperiencia que tenían anteriormente, han ido formando esta experiencia y ahora nos han mencionado que su consumo incluso se ha duplicado estas últimas semanas. Realmente, felicidades por perder ese miedo de emprender, de salir adelante y, bueno, entre los tres, poder apoyarse y motivarse para continuar. Algo que quería recalcar aquí es, Mateo, tú has mencionado sobre estas clases de mercadeo que habían tomado los tres juntos. Me causa mucha intriga en cómo es que se formó esta sociedad entre los tres, entre los tres en particular. ¿Por qué Mateo? ¿Por qué Sergio? ¿Por qué Gonzalo? ¿Qué fortalezas y qué debilidades posiblemente contribuye cada uno? ¿Qué puntos de vista contribuye cada uno para formar esta sociedad y que sea efectiva? Ya. Bueno, como les comenté previamente, el primer fracaso que tuvimos juntos los tres, y no fue porque hicimos, entremos los tres. Habían más personas aquí con nosotros. En el primer fracaso que tuvimos hace dos años, fue una red de mercadeo. Una red de mercadeo, no sé si saben cómo funciona, se trata de promocionar un producto, tratar de promocionar una oportunidad, ese tipo de cosas. Y simplemente nos animamos a entrar porque ya queríamos estar en el ruedo, o sea, ya queríamos estar en acción. Bueno, nosotros somos conscientes de que el puente entre lo que tú quieres y el resultado es la acción. Entonces decidimos meterle y fracasamos juntos. A través del primer fracaso empezamos a crear un mindset parecido a los tres. Mismos hábitos, mismos pensamientos, mismas metas. Entonces fue como que a través de charlas, momentos, nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo juntos los tres. Yo creo que, bueno, para las personas que piensan en hacer una sociedad, yo creo que el factor principal para una sociedad es la transparencia y la confianza a muerte en tus otras partes. Entonces, fortalezas que podemos destacar aquí los tres, confiamos a muerte en cada uno y sabemos que lo que uno proponga es para el bien común, es para el bien en la empresa y es tratar de siempre dejar las individualidades de lado, dejar lo que uno quiere por el bien común. Entonces, a través de ese pensamiento, de ese mindset general, fue que decidimos emprender juntos. Este tema de la red de mercadeo, que fue el primer negocio que tuvimos juntos, sí fue un fracaso, ya que al final nosotros queríamos empezar una red de mercadeo, una empresa que era norteamericana y traerla hasta acá a Bolivia. Con el tiempo, bueno, no pudo crecer más, la empresa no pudo llegar acá. Y fue un fracaso muy, yo diría que es un fracaso muy bueno, un fracaso muy lindo, ya que ese fracaso en la red de mercadeo nos hizo conocer gente extraordinaria con una manera de pensar distinta a lo común que hay acá en el país. Personalmente, me hizo ver las cosas de otra manera, ver la vida de otra forma y creo que eso fue muy bueno para los tres, nos hizo crecer bastante, recibimos muchísima educación, nos preparamos bastante y siempre vamos a estar agradecidos a ese inicio que nos hizo crecer tanto. Tuvimos una persona muy especial que lo vaya a nombrar, no creo que haya ningún problema, se llama Javier Kremer, que nos dio otra forma de ver las cosas, nos ayudó bastante. Y bueno, ese fue el primer salto para decir, como dijo Mateo, hay que ir al ruedo, hay que ponernos en acción. Y bueno, decidimos con el tema de las aguas. Nosotros vimos entre los tres, después de estar en la red de mercadeo, que era, que éramos un equipo muy bueno, que como dijo Mateo, compartíamos muchos hábitos, muchos gustos en particular, éramos muy buenos amigos. Y como dice Mateo, ¿no? Confiamos los tres, cada uno a muerte. Y bueno, pasando el tiempo, pasando los meses, realmente me doy cuenta de que no estoy para nada equivocado, somos un equipo muy fuerte, muy consistente. Y nada, la verdad es que bastante feliz del equipo que hemos formado con el tiempo. Definitivamente. Y bueno, es como ustedes dicen, ¿no? En una sociedad es muy importante la transparencia, normalmente muchas sociedades se deshacen por eso mismo. Más bien, chicos, ahorita que estamos hablando harto de lo que es tomar acción, nosotros sabemos que es muy importante tomar acción, tener el objetivo en mente. Por eso, ¿cómo están enfrentando ustedes? ¿Cómo están reaccionando a todo lo que es el coronavirus actualmente con su industria? Bueno, en cuanto a los tres, en el nombre de los tres, puedo afirmar con toda la seguridad de que hemos tomado el coronavirus como una gran oportunidad para nuestra industria. Nuestros productos, en realidad nuestro producto estrella, que es el agua alcalina, es un producto que tiene antioxidantes, que alcaliniza el cuerpo. Somos conscientes de que un cuerpo más alcalino es menos propenso a contraer enfermedades o virus. Entonces, hemos decidido tomarlo como una oportunidad. Un punto muy importante, en el cual tenemos que tener mucho cuidado nosotros como industria, es la lealtad del cliente. Nuestra industria tiene una lealtad del cliente muy baja, en especial en estos tiempos. Es un gran riesgo para nosotros, porque te pongo el ejemplo. Ahora mismo, nosotros hemos tenido que reducir las zonas de entrega para poder enfocarnos más en los clientes a los cuales queremos llegar, al mercado que queremos. Pero tú como familia, en un estado de cuarentena, en el cual no puedes salir de tu casa, si tú ves que una empresa así no repartijas de agua por tu zona, no importa que tú le compres a Inmaculada o al agua que sea, tú vas a comprar porque es un bien de primera necesidad. Necesita ese producto. Entonces, nos juega en contra un poco de la lealtad del cliente. Es por eso que hemos decidido zonificar mejor nuestro mercado. Estamos totalmente enfocados en una zona de la ciudad, en la cual hemos conseguido la lealtad total del cliente ahí. Y a través de, como les he comentado, el posicionamiento de nuestro color, hemos tomado el coronavirus como una oportunidad para penetrar con más fuerza el mercado y hemos duplicado la carta de clientes. Excelente. Qué bueno cuando uno ve cierta situación como una desventaja, siempre es bueno tratar de verle del lado positivo, del lado optimista. Y bueno, qué bueno que ustedes están realmente tomando provecho y pudiendo contribuir y proveer su producto actualmente. Bueno, chachos, quería ver un poco con respecto a su rutina. ¿Sabemos que si están trabajando, sí, pero sus horarios, su día a día, me imagino que ha cambiado cómo se organizan con su tiempo, cómo mantienen su día productivo, tanto como en agua inmaculada y también como su crecimiento personal que cada uno busca? Bueno, básicamente los días de semana, de lunes a viernes, ya teníamos el hábito de despertarnos muy temprano. Cambiamos ahí un poco el ámbito de horario porque tenemos que estar más temprano nosotros trabajando, ya que el personal no está adaptado justamente para hacer las reparticiones de agua, las hacemos personalmente nosotros. Y en un rango más o menos de 9 de la mañana a 12, una, un poco más de la tarde, hacemos nosotros las entregas. De ahí, básicamente, nosotros lo que llevamos es el día a día, los hábitos que no los podemos dejar atrás, que son la lectura, que ya tenemos un hábito, que es un hábito implementado hace mucho tiempo, otro es el ejercicio, que prácticamente por los tres, desde hace mucho tiempo, yo creo, desde niños siempre lo hemos tenido. Y otro uno nuevo que hemos implementado para justamente la cuarentena y un crecimiento personal ha sido cursos del mercado de Forex, que los tres lo estamos haciendo. Estamos justamente iniciando esto en lo que sería el trade. Eso, como dice Sergio, somos conscientes de que debemos diversificarnos también. La era digital está aquí, ustedes son más conscientes de ello. Hemos decidido ingresar a la industria, bursátil también en el pasado mes. Ahora estamos usando lo que es Forex, el mercado de divisas. Y eso, los hábitos no han cambiado, solo hemos ajustado los horarios y somos conscientes de que este tiempo libre lo tenemos que aprovechar al 100% y tratar de sacar el mayor provecho, alimentar el cerebro. Excelente. Mateo, mencionas harto lo que es la era digital y lo que es tomar provecho de eso. ¿Cómo están implementando eso para el agua inmaculada, haciendo crecer su marca? Viendo que muy pocas aguas en el mercado no tienen una marca, no tienen lo que llamamos el branding. En lo contrario, ustedes lo están haciendo crecer, se están haciendo conocer. y es más, hasta el mismo botellón ya es parte de su branding, ¿no? Entonces, si nos podrías hablar un poco de eso, ¿cómo lo están aprovechando? Bueno, justamente eso también ha sido una gran oportunidad para nosotros. Hemos notado que la competencia no ha buscado jamás crear un branding, jamás crear una marca. Y es lo que nosotros hemos visto como objetivo número uno, es nuestro principal objetivo, penetrar al 100% en la mente de las personas, conectar nuestra marca con las personas. Conectar un bien necesario con una marca. Y bueno, en cuanto a branding, marketing, estamos, bueno, nuestro principal fuente de marketing es el marketing digital, las redes sociales, justamente porque nuestro segmento de mercado es un segmento joven. Entonces, lo explotamos. Relacionar los colores con la marca y jamás, jamás desaprovechar una oportunidad para hacernos conocer. Lleve lo que lleve, tenga el riesgo que tenga. Nosotros hemos estado en programas de televisión, hemos estado en muchas cosas que tal vez nos daba vergüenza, nos ha dado miedo, nos ha dado muchos sentimientos negativos, tal vez iniciar. Pero es como dice, todas las oportunidades que tenemos para hacernos conocer, las vamos a aprovechar al 100% y la era digital es una gran oportunidad para nosotros. Exacto. Aprovechar de estos cambios que hay en el tema de la comunicación, de la digitalización y bueno, ver en adelante también, ¿no? Y ustedes como equipo, Mateo, Gonzalo, Sergio, ¿qué posibles cambios están viendo o a qué se están preparando más adelante una vez que atravesemos esta etapa que estamos viviendo y cómo están pensando proyectar eso para beneficiar su empresa? Bueno, somos conscientes de que la economía, seguramente el PIB se va a disminuir, la falta, la reducción de exportaciones, importaciones. El día de ayer hemos visto lo que ha pasado con el petróleo, por ejemplo. Bueno, la economía sí va a entrar en una reducción, en una recesión, puede ser. Somos conscientes de que esto puede afectar a muchas industrias, incluidos nosotros. Pero tenemos la fe en que somos un producto necesario y no vamos a dejar de ser agresivos en cuanto a posicionamiento. Estamos siendo más agresivos cada vez. Cambios en la industria, podemos notar que la gente va a acostumbrarse o va a adaptarse más al caso del delivery, que nosotros lo hacemos. Bueno, es la esencia de nuestro servicio. Cambios en la industria, podemos destacar que la bioseguridad va a ser el factor confianza con las personas. Las personas van a necesitar ver tangiblemente que la empresa es confiable y solo podemos demostrar físicamente, saliendo a las calles, bien equipados, hacer concientización acerca de esto. Entonces, bueno, eso es lo que prevemos por ahora. Excelente. Y, chicos, si nos podrían comentar ahorita dónde se ven ustedes en cinco años, ya proyectando todo lo que nos estás comentando, Mateo, tanto ustedes personalmente igual como su sociedad. Tal vez nuevos emprendimientos diversificando juntos. Coméntenos un poco de eso. Bueno, la verdad que la visión que tenemos nosotros como sociedad es muy grande, muy amplia. Con el tema de Agua Inmaculada tenemos la oportunidad de crecer de manera increíble. Nuestras metas son crecer en el país, abrir diferentes plantas purificadoras tanto en las diferentes ciudades que hay en Bolivia, aumentar nuestra cartera de productos, poder obtener, poder producir botellas más pequeñas en diferentes presentaciones. También hay otros productos que podemos implementar como el hielo, que son algunos objetivos y metas que tenemos de aquí a futuro. Bueno, aparte de lo que sería Agua Inmaculada, como te dije, estamos empezando con este tema del Forex. Es un tema bastante interesante, estamos empezando, necesitamos todavía bastante tiempo para ir creciendo aún en esto y enfocarnos bastante en eso para ir cada vez mejorando aún más las otras metas y objetivos ven en el futuro. Yo pienso que más de diversificarnos que a otros rubros, otros emprendimientos, yo pienso que hay que hacer paso a paso, hay que saber explotar primeramente en lo que ya estamos. Por eso, justamente, como lo decía Gonzalo, como objetivo general, más que todos, es la diversificación en todo el país. Excelente. Bueno, unas metas ambiciosas, pero al paso que están yendo yo estoy seguro que lo van a poder lograr. El hecho de poder estar en todo el país realmente este tipo de plataformas espero que les sirva también para crear más conocimiento de su marca. Bueno, muchachos, realmente todo el éxito en el emprendimiento que están haciendo tanto como sociedad y también en su crecimiento personal porque es una carrera que todos tenemos que correr y seguir creciendo, no podemos quedarnos quietos, ¿no? Y una última, un último mensaje que quisiera dar a nuestra audiencia, tenemos una audiencia joven, ¿no? Son personas que puede ser que ya están en el mundo del emprendimiento o pueden ser personas que están queriendo dar este primer paso. Son personas que posiblemente tienen ese miedo de hacerlo solas o les falta conocimiento y están buscando una sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes les podrían decir a esas personas para poder lanzarse? Tú decías, Marcelo, hay que hacerlo, o sea, está todo en la práctica en el momento de tomar acción. ¿Qué acción podrían ellos tomar hoy en día después de escuchar este show, este podcast para agarrar y ya sea contactar a un socio o tomar la acción individualmente, pero empezar en este rubro empresarial y emprendedor? Bueno, en el nombre de los tres, podemos destacar que el principal objetivo que creemos que los jóvenes tienen que perseguir es buscar fracasar temprano. Nosotros somos conscientes de que el fracaso es inevitable y es bueno. Nosotros buscamos fracasar temprano, buscamos fracasar rápido para poder aprender y seguir nuestro camino. La única manera de fracasar rápido, fracasar temprano y no después es tomar acción. Bueno, no hay que esperar a estar motivados para tomar acción ya que la acción es lo que te motiva. Entonces, si tú tomas acción, te vas a motivar. En lo personal, yo aconsejo que si las personas se apoyen siempre en quienes confían más, nuestro caso es un ejemplo. Nosotros confiamos a muerte cada uno en la otra persona. Entonces, eso ha facilitado mucho el trato. cada parte de la sociedad es esencial para la sociedad. Yo estoy seguro de que no hubiera funcionado si Gonzalo no hubiera estado o Sergio no hubiera estado, de que cada uno aporta. Pero no significa que las sociedades deban ser de tres o de dos personas. Eso es lo que podemos aconsejar en el nombre de los tres, que las personas busquen fracasar rápido, tomen acción y el error más fuerte que hemos tenido nosotros que sí nos arrepentimos ha sido procrastinar demasiado, postergar demasiado. Recomiendo no hacerlo. Nosotros hemos, bueno, uno se asusta de los problemas, se asusta de lo que viene y decide postergarlo, postergar, postergar y es lo peor. El miedo solo se hace más grande y los problemas también. Yo creo que, bueno, hay un punto que yo admiro bastante de Sergio y de Mateo y tanto así como de la sociedad también, que es el tema de la perseverancia. Nosotros tuvimos, fue un camino bastante largo, bastante, con bastantes complicaciones. Realmente uno puede ver lo que ve hoy en día pero no ve todo lo que hemos, todo lo que ha pasado atrás, ¿no? Uno solamente ve los resultados y no puede ver todo lo que ha pasado atrás hasta este punto que hemos llegado pero hemos sido muy perseverantes, hemos tenido mucha garra, estamos enfocados en el negocio, sabíamos que esto tenía que salir y pese a todo lo que ha pasado, todos los problemas que hemos tenido, complicaciones, hemos sido perseverantes y hemos seguido metiéndole. Entonces, nada, decirle a la gente que tome acción, que se anime a emprender y que obviamente van a aparecer muchos problemas en el camino. No es nada fácil pero que, bueno, bendiga y que agradezca tiene que tener esos problemas que una vez ya solucionados es la verdad una satisfacción increíble y te hace crecer de manera impresionante. Y también un poco como lo decía Mateo, básicamente creo que es la forma de ver todos los problemas, ¿no? si tú tienes un problema o un fracaso, si tú lo ves de manera negativa eso, yo pienso que eso realmente te va a afectar mucho. Pero a nosotros lo que nos hizo cambiar mucho fue el crecimiento personal en sí, el leer libros, el tener buenos hábitos, nos cambió el mindset, como lo decía Mateo y eso fue realmente en vez de verlo como un fracaso o como un problema, como algo negativo, siempre lo vemos como una oportunidad de llegar más. Excelente, excelente consejo. Chicos, honestamente estoy totalmente de acuerdo, hablamos de perseverancia, de acción y de no tener miedo al fracaso. El fracaso va a llegar y es algo que nos gustaría realmente que eso llegue a nuestra audiencia que no podemos evitarlo, es lo que nos hace crecer como personas. Quiero agradecerles personalmente por su tiempo y felicitarlos por este emprendimiento porque realmente es una empresa que tiene algo más por detrás, un triple impacto. Agradecerles chicos por eso y felicitarlos. Gracias, gracias. Y de mi parte chicos también felicidades realmente por poder formar esta sociedad y bueno, llevarla donde está ahora. No cabe duda que van a llegar más lejos, adelante, juntos o individualmente, pero siempre buscando este crecimiento, buscando fracasar y buscando aprender de estos fracasos. Y felicidades muchachos realmente por este emprendimiento que están realizando juntos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Marcelo, muchas gracias. Que lo que escuchas aquí no se quede en pura inspiración. Conviertela en acción y comparte nuestro programa. No olvides suscribirte a nuestro YouTube y síguenos en Facebook e Instagram. Ayúdanos a crear una comunidad de gran impacto. Gracias. 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 Gracias.